Más épico Ya hecha para el recuerdo Ya me ve al magoaré Apurajito bebé Hoy copo los cuatro vientos Tomo un bebé o aquellos tiempos Y pon a ver mi jagué Y pon a ver mi jagué Amigo nante la he Ya me pon a moco y beba Y pucu y beca beba Apé la pente y a ser Acá tú cocer Doy que hoy es reiba y beba Pucu y bebe o peiza Ya me pon a ver Más épico Más épico Más épico Más épico Y pucu y beba Te tapo y te pe y pala Apá esa guaya yujú Apá esa guaya yujú Más épico Más épico Más épico Más épico Suerte con el ocelado y que a tu ser oye Ni un jaja eca ya u, cu oya u, a bojinte Hoy me nepeis a lupinte, da y a tuya yubete Hoy me nepeis a lupinte, da y a tuya yubete Hoy me nepeis a lupinte, da y a tuya yubete Hoy me nepeis a lupinte, da y a tuya yubete Hoy me nepeis a lupinte, da y a tuya yubete Opeyá, opeyá y triste Jaita Pérez De esa cojín al amor Se coa y coa en la saño mi Se rey y ju ojo a cué se te huí Oe coere a ja a lo a oye De la pago y me otro pe mafa y ju Peiza cojín al amor Junto a la brisa con las estrellas del alborado Opeyá, opeyá y triste Jaita Pérez Vengo a traerte de mi cariño mi ex amada Opeyá, opeyá y triste Jaita Aunque se dice que todas deudas siempre se pagan Sienda y potaiba, niña, ni agüere y coasen Ni un castigo por tu eslene que Dios no haga Opeyá, opeyá y triste Jaita Pérez Solo a mi canto lo que yo vengo a decirte ahora Opeyá, opeyá y Juan Buéle que animo a reñe mojarán En este mundo no todo risa, también señor Ay, 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 juro, me va a ser vendayado y caño Yo de tu lado profundamente voy suspirando Se mandó a don el cunucú de ese moquín Mas al olvido nuestros cariños ya van volando Ay, por la ventaña, no hay locan bajo en mí Ya se cuente, puja de puente, y va ateresela Dele que se apagó, y va a pecer, y va a pecer, y va a pecer Añal pistece, se ve, ya vive, cuña se va enjuga Mamo y coimeba, ay, sabe, y va a rubia, ponayte Ya se cua y tende la mombecuta, se añón te abasaba Se mandó a don el cunucú de ese mojero que se va enjuga De yo a Haiteba, ya sé por Haitepe y más el canto Música Ya sé por Haitepe y más el canto Música 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 Ella fue saca mi prenda un momento donde ya esperé Música 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 Los picaflores llegan volando, ven en la calle o pere Buscan hectáreas para el consuelo, le pote un vino o hay pere Los picaflores llegan volando, ven en la calle o pere Buscan hectáreas para el consuelo, le pote un vino o hay pere Buscan hectáreas para el consuelo, le pote un vino o hay pere Buscan hectáreas para el consuelo, le pote un vino o hay pere Buscan hectáreas para el consuelo, le pote un vino o hay pere Movecan hectáreas para el consuelo, le pote un vino y matematijas para el consuelo, le pote un vino o hay pere Buscan hectáreas para el consuelo, le pote un vino o hay pere A pum, a como de siempre, a guapumite o cape Hoy me nejojo el cuape, a era y con sola A nojes en baracá, a puraje y tolpate Vete in de la pisante, uva que se avisa Música Ajecaite tango se, de lluvan misa camupe Ñande puñón boyarupe, ya palja orañe Aico tango ayer ure, ñande yara jato paseme Vete y se quiera llenar, tan lleno ese nivel Música 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 Música